Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo del sinuano en el municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba. El número 5, primera balota. El número 4, segunda balota. El número 5, tercera balota. Y el número 2, en la cuarta balota. 5-4, 5-2. 5-4-5-2 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.